Este domingo 31 de mayo a las 9 y media de la mañana no se pierdan especiales Corantioquia Actúa. El tema será las mesas ambientales, que son, cómo pertenecer y cómo hacer parte de este grupo de ciudadanos que intentan defender su territorio y su patrimonio ambiental. No se lo pierdan, por Teleantioquia, mi canal.